A continuación, se va a explicar la información o tipo de metadatos asociados a los tres niveles del portal de Gbif España. Instituciones, colecciones y proyectos y juegos de datos. Además, veremos gráficas y estadísticas de utilidad para los usuarios que comparten datos a través de Gbif. ¿Y en qué consiste toda esta información? Bueno, pues en primer lugar, los metadatos serán necesarios para hacer una descripción más o menos detallada de la información contenida en los juegos de datos. De esta forma, cualquier usuario sabrá de un primer vistazo qué tipo de registros van a poder visualizar y descargar en esos juegos de datos. Un mayor nivel de detalle en la información asociada permitirá utilizar una mayor variedad de filtros y, por tanto, afinar la búsqueda de los datos que estamos realizando. Pues esto mismo sucede para la información asociada a las instituciones y a las colecciones y proyectos. ¿Y dónde podemos encontrar toda esta información asociada? Pues aquí, en esta página que tengo aquí abierta, que sería la página de inicio del portal de Gbif España. Concretamente, podemos ir aquí a la barra principal de búsqueda y meter palabras claves o nombres de algún juego de datos, colección, de alguna institución que ya sepamos para buscarla. Sin embargo, habrá otros casos en los que no tengamos la búsqueda tan concretada o que simplemente estemos explorando el portal y queramos acceder en primer lugar a la información de juegos de datos, que sería aquí en esta pestaña de saca de cero. Encontraríamos algo como esto, donde tendríamos una columna lateral con diferentes filtros para poder afinar la búsqueda en base a los criterios de búsqueda que deseamos y luego el listado de esos filtros, donde podemos ordenar por nombre, tipo de juego de datos o la licencia bajo la que están publicados los registros de ese juego de datos. Y bueno, pues así afinaríamos la búsqueda. No me voy a entretener ahora mismo en esta parte porque vamos a verlo un poquito más adelante. Si volvemos al portal, a la página de inicio del portal nacional, del portal de Gbif España, también podremos acceder a instituciones, colecciones y proyectos en esta otra pestaña que está junto a la de juegos de datos que acabamos de ver. Si accedemos, encontraremos un mapa que sitúa todas las instituciones y colecciones y proyectos que están publicados a través del portal de Gbif España. Estas instituciones, colecciones y proyectos se pueden filtrar en base a una serie de grupos taxonómicos, podríamos decir, o grandes grupos de organismos. Fauna, insectos, microorganismos y plantas. Insectos tiene su propio filtro, aunque sean parte de fauna. Si clicamos en fauna, vemos que se reduce en el número de ubicaciones, igual en insectos y así. Dejamos todas las colecciones. ¿Qué más tenemos en esta parte? Pues tenemos también un listado con todas las instituciones y sus colecciones asociadas, colecciones o proyectos. Y dentro del mapa, pues podemos jugar con el zoom y movernos dentro de ese propio mapa. Si nos acercamos en el mapa a, por ejemplo, la zona de Navarra, podemos clicar en uno de los iconos de ubicación y nos saldrá un desplegable con las instituciones y los proyectos que están asociados a esas instituciones. Por ejemplo, en este caso tenemos idbd-gn, upna, que parece ser la Universidad Pública de Navarra, mzna, que parece ser de la Universidad de Navarra. Pues vamos a clicar como ejemplo, vamos a utilizar de ejemplo MZNA, que es el acrónimo de la Universidad de Navarra, Departamento de Biología Ambiental, Ambium. ¿Y qué encontramos aquí? Pues aquí encontramos, por una parte, en el lateral derecho, una serie de información como es el logo de la Universidad, el número total de registros que publica esta institución a través del portal de GIF España, cuatro botones para visualizar los registros en la relación de registros, como ya hemos visto en otras lecciones, descargar estadísticas de uso de esos datos, que esto será de especial interés para la institución. También tendremos dos botones, como son estos dos, que nos avisarán de nuevos registros o, bueno, nuevos cambios y modificaciones en los juegos de datos y colecciones publicadas por esta institución. Se muestra también información de contacto de la institución y el sitio web, la página web de esta misma institución. ¿Qué más? Pues entre la información asociada o metadatos encontraremos una descripción de la institución, una descripción también del tipo de datos que publica a través del portal de GIF España. Le llama el Atlas porque es parte de la tecnología de Living Atlasis de Australia y de la comunidad Living Atlasis. Las colecciones que están alojadas o que publica esta institución y luego también aquí tendríamos un enlace para ver la relación de todos los registros que publica esta institución. Además, una serie de gráficos, como podemos ver aquí, de gráficos interactivos elaborados a partir de los registros que publica la institución institución en cuestión. Como ejemplo de colecciones, vamos a clicar en la de vertebrados del Museo de Zoología de la Universidad de Navarra, esta tercera, y vamos a ver qué nos aparece. Pues nos aparecerá una página como esta que vemos aquí, que a priori tiene una pinta bastante similar a la de instituciones. ¿Qué encontraremos? Bueno, pues encontraremos más o menos la misma información, pero con algunas novedades. Entre las novedades tendríamos el rango taxonómico y geográfico, tendríamos el número total de especímenes que se estima que tiene la colección y el porcentaje de la colección que ya está digitalizado. Tendríamos también un listado de todos los juegos de datos que integran esta colección, que vemos que en este caso son bastantes. Tendríamos un apartado nuevo, que sería un apartado de estadísticas del volumen y finalidad del uso que se hace de estos datos. Aquí vemos el uso en base al último mes, al último trimestre, al último año o desde que se empezaron a tomar estos valores, que es desde este noviembre de 2018. Además, si volvemos al principio de la página de colección, vemos una pestañita que se llama registros. Si clicamos aquí, obtendremos una descripción un poco más detallada de estos registros y también un enlace con los registros que nos llevará a la relación de registros de esta colección y nuevamente una serie de gráficas interactivas elaboradas con los datos o con la información que aparecen en los registros de esta colección. Tanto la información de las estadísticas de uso como las gráficas que acabo de mostrar en la pestaña de registros puede resultar muy interesante y útil para las instituciones que publican datos a través del portal. Ya que les puede servir para justificar y visibilizar la importancia de sus colecciones, por ejemplo, con informes que entreguen a sus financiadores, informes de RSC, etc. Y bueno, simplemente ahora vamos a ir a uno de los juegos de datos para ver cómo es la página de juego de datos. Como ejemplo, vamos a tomar este de mamíferos del proyecto Loza. Vemos que este juego de datos solo contribuye a la colección con 218 registros. Sin embargo, he cogido este ejemplo para mostrar cómo un juego de datos tan pequeñito con tan poquitos registros puede resultar tan útil. Muchas veces las instituciones no publican sus datos porque creen que sus datos son irrelevantes, porque son insignificantes, cuando en realidad puede que no sea así. Por supuesto, juegos de datos muy voluminosos tienen más opciones de ser usados y citados, pero no por ello los más pequeñitos no pueden resultar de utilidad. Si vemos en detalle la información asociada a la página de juego de datos, volvemos a observar muchas similitudes con las dos páginas explicadas anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión también aparecen novedades. En primer lugar, en la columna lateral de la derecha, vemos que aparece una sección que incluye información relativa a las citas de este juego de datos, como son el DOI asignado al juego de datos, que si clicamos en él nos redirigirá a la página del juego de datos en el IPT, que es la herramienta de publicación de JVIP. En el IPT, en este caso, de JVIP España. Y si volvemos hacia atrás, vemos también en esta sección de citas, el número total de citas que han tenido al menos uno de los registros de este juego de datos en diferentes artículos científicos u otro tipo de documentación. Si clicamos en ese botón, nos redirigirá al portal internacional y nos mostrará en detalle las 35 citas, los 35 artículos, documentos, etc. donde se han utilizado todos o parte de los datos de nuestro juego de datos. No voy a entrar en detalle ahora porque esto se explicará más adelante cuando se explique el portal internacional. Sí que quiero destacar que un juego de datos de 218 registros, que a priori parece un juego de datos bastante pequeño, ha conseguido ya ser de utilidad para 35 estudios de diferentes índoles. En esta columna lateral también encontraremos, en esta parte de aquí, información relativa a la licencia bajo la que se publican los registros de este juego de datos. En este caso, la licencia que se utiliza es la de CC BY NC, que es una licencia Creative Commons de atribución no comercial. Es decir, que cualquiera puede utilizar los datos de este juego de datos, pero dando crédito o citando la fuente de este juego de datos y sin fines lucrativos. Otras novedades que aparecen en esta página serían el objetivo del juego de datos. Un apartado que explica el proceso de tratamiento de los datos para que tengan la calidad necesaria para ser publicados. Aquí vemos también la metodología usada para el tratamiento, identificación y conservación de las muestras. Podría incluir también el método de digitalización, aunque en este caso no se incluye. También el tipo de juego de datos, que son datos de presencia, registros de presencia. La forma sobre cómo citarlo, cómo citar este juego de datos. Y además incluyen aquí nuevamente las estadísticas de uso para este juego de datos, como ya se explicó para la colección. Y en esta ocasión, como decía, llama la atención ver que un juego de datos tan pequeñito, como podemos ver aquí, tiene ya un uso tan abundante y variado de sus registros. Y por último, se incluiría aquí un enlace que redirige a la relación de registros de este juego de datos en el portal de GIF España y una serie de gráficos interactivos elaborados a partir de los registros de este juego de datos y también de su información publicada. Así como novedad, vemos que para el juego de datos aparece este árbol taxonómico, también interactivo, sobre el que podremos ir haciendo clic para ver registros de cada uno de los grupos taxonómicos que aparecen. Gracias. 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 Gracias.